Soy artesana María Brito de Ningüe, este es mi material con lo que yo trabajo, que hay que primero limpiarla, se hace así, se le saca todo esto, esta pajita, esto a mí no me sirve, esto sí me sirve, y tengo que seguir limpiando porque tiene mucho trabajo, y después que tengo todo esto limpio, yo tengo que seleccionarlas, porque por calibre le llamamos, o por gruesor, entonces, para seguir, yo con ese material hago la cuecha, esta es una cuecha de A4, que está lista ya, que tengo que pelarla, se llama pelarla, tengo que sacarle todas estas pajitas que quedan, y me tiene que quedar exactamente así, sin nada, para yo pasarla por un rodillo y llevarla a un chupallero, para que me costure, porque lamentablemente yo no tengo máquina para coser, y mi sueño es tener algún día una máquina, entonces con esa cuecha yo hago estos individuales, estos individuales, se hacen individuales, esta es una frutera, o para poner huevitos, acá tengo una panera de colores, paja teñida, con polvos naturales para paja de trigo, y acá tengo una natural, que también es paja de trigo, pero natural, no con pintado, esto, y para acá tengo estuche, estos son estuche, con su cierre, y tengo carretitas, carretitas, y acá como vean, son carteras que tengo de distinto tamaño, hay pintadas, la cuecha, esta es una cuecha de siete pajas, esta es una cuecha de siete pajas, que la tengo que terminar todavía, porque no la he terminado, entonces esto se hace así, se van cruzando, las pajitas, siempre la paja que manda, es la pajita de afuera, a ambos lados, y se sigue tejiendo, hasta que me salga la cuecha, que para hacer un sombrero, para hacer cualquier cosa, de lo que les he mostrado, por ejemplo, acá le tengo una sombrera de dama, de color, de color, de color, acá le tengo una capelina, de mujer, palita corta, acá le tengo un sombrero de guarso, en paja natural, y este es un, de guarso también, pero teñido, y acá tengo joyalitas mis, mis cuelchas, para hacer los trabajos. Gracias por ver el video.